¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sí, está haciendo mucho sol y yo traigo esta sudadera, pero pues traía ganas de... Sudadera. No, suficiente. ¿Cómo están, preciosos, hermosos, corazones míos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Muchas gracias por haber clickeado en este video. Bienvenides a mi canal, en donde últimamente hemos estado haciendo mucho la manualidad y el día de hoy es uno de esos días en donde vamos a hacer cositas con nuestras manos personalizadas para que se sienta más el amor en nuestras cosas, no solamente porque es más barato. ¿A mí qué es que les puedo decir? Es nuestra última oportunidad para subirnos a este tren del tren y poder estar a la moda con esto de las mariposas, pues porque como lo pudieron ver en el título, hoy el video va a estar alrededor de esta temática. ¡Oh! Acabo de ver una mariposa real. ¡Ay! Soy tu fan. A lo mejor te habrás dado cuenta que en internet ya está empezando a entrar la euforia de las mariposas subiendo, pues por obviamente la temporada porque es primavera-verano. Ya empezaron a vender joyería, ropa, con este motivo en todas las tiendas de Inditex y derivados, pero todavía no podemos salir a comprar directamente y tenemos tiempo todavía para hacer manualidades. Entonces, pues qué más que matar dos pájaros de un tiro, pasar el tiempo de una manera amena y también crear lo que está a la moda. Yo creo que las mariposas están regresando a que la moda de los 90 está regresando. Me acuerdo ver fotos de Mariah Carey. Yo no tengo frescos los recuerdos porque yo nací en los 90, crecí más bien en los 2000, pero sí estoy consciente que las mariposas estaban de moda que sin tatuajes, en ropa, como ahorita. Y estoy curiosa de ver si se llega a volver a poner de moda otros motivos muy parecidos que estaban de moda entonces y regresan, como por ejemplo los alambres púas, este tipo de decorados como orientales, los dragones. Y pues veremos si esas modas sobreviven hasta ahorita. Ah, y por cierto, como este look y otros más que vas a ver a continuación, vas a poder encontrarlos en mi Instagram, así que venme a seguir, por favor. Y además de que puede ser que te sirva de inspiración para subir también tus fotos de Instagram, ahorita andamos creativos. Y sin más, vamos a empezar con el video del día de hoy. Vamos a iniciar con los collares. Aquí puedes ver la inspiración. El primer collar un tanto sencillo, pero no por eso deja de ser bonito. Lo interesante de este es que parece que tienes una mariposa reposando en tu cuello. Y el segundo collar un poco más crunch, con cadenas. Me gustó mucho. Empezaremos con el material más importante para hacer varios de nuestros DIYs del día de hoy. Para eso necesitamos mariposas, o vi. Por eso buscaremos en Google mariposas PNG para que no tengan fondo y sea más fácil ponerlo después en un documento. Y vamos a encontrar un sinnúmero de opciones, solamente es elegir nuestras favoritas. Guardamos cada una de ellas y las pegamos en un documento, puede ser en Word, Pages, cualquiera que se pueda imprimir. Juega con los tamaños y colores. Lo siguiente será imprimir, pero con la peculiaridad de que no va a ser en hoja normal, sino en papel albanene. Esto para que la mariposa sea un poco transparente y se vea por ambos lados. Y bueno, así es como se vería, ya impreso en este tipo de hoja. Claro que si tú no tienes, puedes imprimirlo en hoja normal, pero no tendría dos vistas. Ahora, para proteger nuestras mariposas y estar 100% seguros al momento de utilizarlas, vamos a plastificarlas. Para esto necesitaremos forro para cuadernos o libros. Y vamos a pegar en ambos lados con mucho cuidado del mismo modo en el que forramos nuestros cuadernos con este tipo de plástico. Teniendo mucho cuidado poco a poco para que no se vayan a crear burbujas. Y espera, no vayas a tirar el sobrante del forro, lo vamos a reutilizar. Ahora vamos a hacer uso de la plancha a un nivel bajo y lo puedes ir subiendo dependiendo de cómo vayas viendo. Esto es para que el plástico y el pegamento se fundan por completo y además de que esté más seguro, va a dar una mejor apariencia. Va a recuperar su transparencia las mariposas y cuando recortemos las piezas no se van a llenar las tijeras de pegamento. Y ya recortadas van a quedar algo así de inmaculadas y preciosas. Y ya estarán listas para utilizarse para lo que queramos. Para hacer el primer collar necesitaremos la mariposa de tu elección, elástico transparente. Pero también puede ser hilo cañamo, broche para collar y cadena. Y también necesitaremos dos cuentas de metal a modo de grapas para que quede más seguro el collar. Y por último un alfiler. Lo primero que haremos es tomar la mariposa y les vamos a hacer dos agujeros con el alfiler a lo ancho del cuerpo. E intentamos que queden lo suficientemente grandes como para que por ahí entre el elástico o hilo. Luego tomamos el elástico y lo metemos por el primer orificio empezando por la parte de atrás de la mariposa. Jalamos un poco el hilo y lo metemos al agujero de un lado quedando así el elástico por atrás. Y el collar de inspiración tenía unas piedras de adorno en el cuerpo de la mariposa. Pero yo decidí no hacerle nada para que pudiera tener movilidad. Si no te quieres complicar puedes solamente amarrar a tu cuello lo que por ahora tenemos. Pero si lo quieres tener bien hechicito vamos a tomar una cuenta de metal y lo vamos a introducir a un lado del elástico. Y luego metemos el broche. Metemos el hilo por segunda ocasión a la cuenta y tiramos para que quede cerca del broche. Ah y se me olvidó decir que el elástico te lo tienes que medir primero al cuello para ver de qué tamaño lo necesitas. Con la pinza apretamos la grapa y hacemos exactamente lo mismo por el otro lado. Lo que sí es que hay que tener cuidado con que esté bien cerrado los aros para que cuando jalemos el elástico no se vaya a salir. Ok, da coraje si pasa. Ya me pasó alguna vez, no con esto, otro proyecto. ¡Listo! Así de sencillo tienes tu gargantilla. Al agregarle una cadena permite que te puedas poner este collar en diferentes largos. Y por último puedes darle forma a la mariposa doblando sus alitas. Para el siguiente collar necesitaremos cadena. Esta es la misma solamente que el tamaño total del cuello. Lo dividí en estas dos cadenas que se van a juntar después, ok. También ocuparemos aritos pequeños, un aro grande, uno mediano y un broche para collar. Y obviamente nuestras mariposas. Será muy simple. Con ayuda de las pinzas a un extremo de la primera mitad de la cadena le voy a agregar el broche. Con ayuda de un aro que ya traía. Y nos aseguramos de que quede bien cerrado. En la otra mitad de la cadena va el aro mediano. Y cerramos con fuerza. Y ya de esta manera va tomando forma. Así es como se abrocharía el collar. Y pues lo que queda es que se junte ya por enfrente. Para eso vamos a ocupar el aro más grande. Este era de un arete, pero se me ocurre que también se podría ocuparlo de un llavero, por ejemplo. Ya teniendo el cuerpo del collar como es que quedaría al final, no queda más que agregar las mariposas. Aquí van a ver que estuve jugando con colores y formas porque este collar necesitaba a lo mejor unas mariposas más pequeñas. Pero aún así decidí probar con estas para engancharlas al collar. Lo único que se necesitó fue hacerles un hoyito con el alfiler y después con los aros engancharlas al collar. Yo las puse en el orden y el lugar con referencia a la inspiración. Pero al final de cuentas, aunque aquí pueden ver que sí agregué las tres, al final me gustó solamente con buena mariposa. Seguiremos con accesorios para el cabello. He visto que estas mariposas se usan para complementar looks de maquillaje y queda precioso. Y pues me pareció que son muy fáciles de hacer. Y más con las mariposas que ya hicimos. Necesitaremos horquillas. Esto para que se puedan colocar de una manera más sencilla en el cabello. Si es que tú no consigues, no te preocupes. También puedes usar pasadores normales. Solamente que abriéndolos un poco para que sea más sencillo de colocarse en el cabello. También vamos a ocupar de otros tipos de broches. Por ejemplo, este. Pegamento extra fuerte, pero tú puedes ocupar también silicón caliente. Solamente que teniendo tus precauciones, por favor. Obviamente nuestras mariposas que hicimos en la anterior manualidad. Y por último, fieltro en color negro. Pero puedes ocupar otro tipo de tela. Primero vamos a elegir nuestra mariposa favorita. Y le vamos a hacer dos agujeros. Solo que a comparación de la vez anterior, en vez de hacia los dados, va a ser hacia el largo del cuerpo. O sea, arriba y abajo. Y los hacemos a una distancia pequeñita, como medio centímetro. Después, aprovechando estos agujeros que hicimos, vamos a meter la horquilla o pasador hasta que llegue al tope de esta manera. Luego, con el pegamento extra fuerte o silicón, vamos a agregar por la parte de atrás una gotita. Para asegurar que no se mueva por ningún lado. Y así vamos a seguir con todas las mariposas que queramos. Te puede pasar que algunas mariposas tengan el cuerpo muy pequeño y puede ser que las horquillas rompan los agujeros. Pero al pegar por la parte de atrás con silicón o con pegamento, es más que suficiente. Y al final, le podemos dar forma a las alas de las mariposas para que queden de una manera natural. Según yo. Para este segundo tipo de broche, vamos a hacer un forro de fieltro. Esto con la finalidad de que quede más seguro, porque al ser el broche de metal, sería muy fácil de despegar si intentaremos pegar la mariposa directamente. Así que, sí, vamos a hacer este forro. Para que quede resaltada, vamos a pegar solamente la parte del cuerpo. Para eso, vamos a doblar las dos partes en donde terminan las alas, para que solamente resalte el pedacito de en medio de la mariposa. Y ahí es en donde vamos a agregar el pegamento. Y así podríamos diseñar un broche con varias mariposas. Estos, como son chiquitos, nada más le cabían dos o tres a lo máximo. Pero ya sabes que el cielo es el límite y tienes la libertad de crear cuantos broches se te ocurran. Como podemos ver, aquí hice varios para que no falten. Y aquí hice una tercera opción con estas cucas que por DIYs anteriores tenía guardados. Si no viste el video en donde hago broches con este tipo de cucas, te dejo el video aquí en la i. Y pues lo que hice fue pegar un pedacito de fieltro en la parte donde iría pegada la mariposa. Para que al estar ante el metal no se fuera a despegar después. Luego empecé yo de loca y tomé mucha libertad creativa. Y como tengo estas piedritas que originalmente compré para maquillaje, decidí pegarlas en todo alrededor de la cuca. Y yo creo que fue la mejor decisión que pude tomar de toda la vida porque el resultado final me quedó beautiful. Ya. Sí. Ahora sí sigamos con la ropa. He estado viendo que tener una mariposa como tipo parche se antoja por todos lados en donde venden ropa. Así que lo vamos a recrear el día de hoy. Normalmente lo que hago es pintar sobre la pieza de ropa, pero esta vez decidí intentar un método diferente. Para esto necesitaremos tela blanca. Esta es una muy barata que tenía guardada que seguramente la compré para que me sirviera como fondo blanco. Pero está perfecta porque es un poco transparente. Recortamos un rectángulo pequeño o del tamaño que queramos nuestro diseño. Ahora, si tú te sientes muy seguro de tus habilidades como dibujante, puedes directamente pintar sobre la tela. Pero digamos que necesitas estar seguro de que lo vas a lograr. Así que una opción es buscar en Google mariposas para dibujar para que te aparezca un diseño con solo el contorno. Obviamente esto lo puedes hacer con cualquier figura que se te antoje. Y ya que guardamos la imagen que más nos guste, la ajustamos del tamaño que queramos. Y así de fácil calcamos directamente la figura de la pantalla de la computadora. Bueno, tal vez no así de fácil. O también puedes imprimir y calcar desde una hoja, pero yo sentí que no había por qué desperdiciar más papel. Para pintar, primero nos apoyamos en un pedacito de cartón. Y ahora sí viene la parte creativa en donde vamos a pintar con nuestros colores favoritos. En este caso, como yo quería que fuera una mariposa monarca, o sea, ocupé los colores amarillo, naranja, rojo. Sé que podía haber ocupado solamente amarillo, rojo para crear naranja, pero como este rojo es muy fuerte y un poquito como yendo del tono rosa. No me quise arriesgar, así que ocupé el color naranja. Y dejamos secar o nos ayudamos con una secadora. Pintamos todo el contorno con negro y al final le agregamos los toques en blanco. Y listo, después recortamos y ya tenemos nuestra mariposa lista para usar en cualquier tipo de superficie. Ropa también puede ser en bolsas, si se te antoja. Y ustedes saben que a mí se me hace vicio, así que hice otras diferentes. Aquí muestro cómo la hice en color azul. Y un consejo que podría dar es que para crear un color más difuminado podemos agregar un poquito de agua, tal vez rociando con un spray. El chiste es de que sea de una manera muy sutil. Hacemos el contorno negro y los detalles en blanco y listo. Para mostrar cómo aplicar este tipo de parches voy a usar primero una playera negra básica. Que previamente ya me probé para ver la altura en donde quería mi mariposa. Aquí podemos ver que puso una marca. Y la acomodé para ver si se veía bien. Y yo recomiendo medir a lo ancho y largo para estar seguros de que esté en medio. Por ejemplo, aquí medía 40 centímetros de hombro a hombro, así que a los 20 quedaría perfecta la mariposa. Voy a usar el pegamento extra fuerte para agregarlo en la camiseta, pero solo con fin de que no se mueva. Y quede fija a la prenda, pero de todos modos con hilo y aguja lo voy a coser a la playera por todo alrededor de la mariposa. Después tenía esta sudadera básica que lo único que tenía era el logo de la marca bordado. Así que quise darle un look diferente con esta mariposa. De igual manera, primero con pegamento extra fuerte la fijamos para que no se mueva y después cosemos. Y listo, espero que te haya gustado mucho el video del día de hoy. Lo hice con todo el cariño y todo el amor. Y pues no sé ustedes, pero a mí me gustaron muchísimo los resultados de las manualidades del día de hoy. Espero que ustedes también. Si fue así, recuerda comentar, darle like, compartir este video. Les agradezco mucho el amor que me dejan en los comentarios en cada uno de los videos que subo. Son unos amores de personas. De nuevo te recuerdo que me puedes seguir en mi Instagram. Subo una que otra foto que puede servirte de inspiración y los videos están... Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole en el botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está al lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y aunque no te notifique la campanita porque pues suele pasar. No te preocupes, tú y yo tenemos una cita aquí los domingos con un nuevo video. Y ya, creo que ya no tengo nada más que decir. Bye. Los amo. Los amo.